Bueno, ya son las cinco de la tarde en Ciudad de México. Vamos a dar inicio a nuestro primer seminario de Ciencias Atmosféricas para quedarse en casa. Reciban todos una cordial bienvenida a nuestro primer seminario de Ciencias Atmosféricas para quedarse en casa. Yo soy Alejandro Jaramillo y junto con Cristian Domínguez estaremos coordinando este seminario. En esos tiempos de pandemia, en donde hemos estado ya por varios meses encerrados trabajando desde casa, se nos presentan nuevas oportunidades y creo que es el momento de aprovechar y crear nuevas dinámicas que permitan la unión entre los distintos grupos de investigación que abordan las ciencias atmosféricas en Hispanoamérica y en el mundo. La idea del presente seminario es justamente permitir crear lazos entre todos nosotros y poder crear una comunidad activa en ciencias atmosféricas. Que podamos conocernos qué es lo que trabaja cada uno de los grupos de investigación y que tanto investigadores como estudiantes participen activamente en la creación de una comunidad y de lazos entre los distintos grupos de investigación. Increíblemente, para este primer seminario, logramos que personas se inscribieran desde 10 países. Argentina, Australia, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, España, México y los Estados Unidos de América. Estamos muy agradecidos porque se han tomado el tiempo de participar en este seminario con un agradecimiento muy particular a los que se conectan del otro lado del océano, dado la gran diferencia de horarios. Esto muestra la gran necesidad que existe en la región de eventos de este tipo que superan el ámbito local y que permitan la creación de una comunidad internacional. Esperamos que esta sea una semilla que se difunda entre todos ustedes y sus grupos de investigación para que se motiven a seguir participando en los seminarios que siguen y, ¿por qué no?, que ustedes repliquen esto mismo en sus grupos de investigación. Quiero entonces aprovechar un poco, antes de presentar a nuestro expositor, esta ocasión para darles a conocer nuestro centro de investigación. Nosotros pertenecemos al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos ubicados en la Ciudad de México. La página del centro es www.atmosfera.unam.mx. Ustedes pueden entrar a esta página y conocer un poco más de nosotros. La política de nuestro centro es de puertas abiertas. Realizamos numerosos eventos a lo largo de los años y ustedes pueden entrar en esta página al enlace de comunicación y vinculación y podrán entrar al calendario de eventos para que puedan seguir los diversos eventos que realizamos en el centro. Algunos eventos que se realizan en el centro es, por ejemplo, el seminario institucional que se realiza todos los viernes, donde distintos investigadores del centro muestran sus resultados y sus proyectos de investigación, un seminario de divulgación de meteorología y de análisis del pronóstico, que se llama ¿Qué onda con el tiempo? Y anualmente se realiza, por ejemplo, un evento muy interesante que se llama Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas, en donde diversos invitados internacionales llegan a la UNAM a presentar sus proyectos de investigación y todas estas actividades son abiertas a todo el público y se transmiten vía online para las personas que puedan asistir presencialmente. Podrán encontrar más información en la página del centro, como también en las redes sociales que tiene el centro. Los que estén interesados en ver los eventos y poder seguir y estar en contacto, pueden conectarse a cualquiera de estas redes sociales. En particular, en Facebook se transmiten gran parte de los seminarios en vivo. El presente seminario va a ser puesto luego en estas mismas redes sociales para que lo puedan ver las personas que no pudieron asistir. Bueno, antes de presentar, también quiero aprovechar para presentarles la revista que tiene nuestro centro, se llama la revista Atmosfera, es una revista de investigación, está indexada. Y actualmente, o bueno, algo muy importante de mencionar es que es una revista gratuita, tanto para los autores como para los lectores. Entonces, es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Centro de Ciencias de la Atmosfera para ofrecerle a la comunidad una revista y la oportunidad de tener espacios para que puedan publicar. Y una forma de nosotros poder ayudar en esto es leyendo la revista, enviando artículos a la revista, citando los artículos de la revista, y también los que estén interesados pueden contactarse con la revista y ofrecerse como revisores de los distintos artículos. Entonces, es una revista gratuita, abierta a toda la comunidad, está indexada, tiene DOI y también tiene Early Release para los que estén interesados en una publicación rápida. También, esta revista tiene una sección de opinión, que ustedes podrán encontrar en la página, en donde se hacen o se presentan artículos más de divulgación científica, a los que ustedes también pueden escribir y presentar sus propuestas para la revista, donde van a encontrar distintos autores, y les pedimos entonces que los invito a que lean, a que conozcan y que participen activamente en esto. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro expositor, el doctor Hernán Darío Salas Parra, de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicado en Medellín, Colombia. Hernán tiene una licenciatura en Ingeniería Civil, con maestría en Recursos Hidráulicos y un doctorado en Ingeniería de Recursos Hidráulicos, que a nivel internacional es un equivalente a lo que sería un doctorado en Hidrología o en Hidrometeorología. Entonces, los dejo con este expositor. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Hernán, y es todo tuyo el público. Muchas gracias, Alejandro. Te voy a compartir ya para que presentes. Gracias, Alejandro. Bueno, luego de la introducción de Alejandro, yo tengo que empezar por ahí también agradeciendo al doctor Alejandro Jaramillo, a la doctora Cristian Domínguez por este esfuerzo. Creo que es algo muy valioso para todos nosotros, como investigadores, y espero que podamos sacarle provecho para lo que viene, haciendo contactos entre nosotros y encontrando temas comunes de investigación. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de compartir una partecita de mi trabajo con el ánimo de fomentar, digamos, esa interacción entre nosotros como comunidad. Mi charla es principalmente sobre el uso de herramientas no lineales para definir anomalías interanuales de precipitación y también métricas no lineales, en particular de sincronización de fases para el estudio de esa relación entre las anomalías regionales de precipitación y el niño de aceleración del sur en el norte de Sudamérica. Esto es un trabajo que... son unos resultados que hicieron parte, digamos, de mi trabajo doctoral coautoría con el profesor Germán Poeda, el profesor Oscar Mesa, el profesor Jürgen Kurz, el profesor Poeda y Mesa de la Universidad Nacional de Colombia, y el profesor Jürgen Kurz del Bosnian Institute for Climate Impact Research en Alemania. Entonces, primero que todo, voy a dar una introducción al tema, una introducción general para que percibamos, digamos, la importancia de estos temas que voy a mencionar. Y mi charla va a estar dividida en dos partecitas. Una, sobre métricas no lineales para la estimación de anomalías hidroclimáticas, como lo acabé de mencionar, y otra, en el estudio de sincronización de fases para tratar de entender mejor la asociación entre la respuesta de la lluvia en Colombia ante las fases del niño de oscilación del sur, que en adelante llamaré ENSO. Luego voy a dar unas conclusiones y voy a dar algunas pistas, digamos, de trabajo futuro en las que personalmente me gustaría participar. Para arrancar, yo diría que nosotros en ciencias atmosféricas en general, lo que hacemos es trabajar con información de precipitación o de caudales o de vientos o de alguna variable hidroclimática, pero esas variables y esas series de tiempo tienen muchos procesos metidos en la información. Nuestro reto es desentrañar esa información, buscar cuáles son los diferentes procesos que se reflejan en los datos y tratar de asociarlos para comprender mejor lo que está pasando allí. Cuando uno se mete a tratar de analizar la información, entonces se encuentra mucha complejidad porque hay muchos procesos en diferentes escalas espaciales y temporales cooperando, digamos, simultáneamente y eso hace que nuestro análisis sea, digamos, un reto para comprender lo que está pasando. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace por tradición, digamos, de investigación es aproximarse desde un punto de vista lineal y otra de las cosas que se suele hacer es tratar de extraer de las señales el ciclo anual bajo la premisa de que es una señal obvia debido, digamos, a la radiación solar incidente, a las estaciones que se marcan el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y muchas de esas veces nosotros acudimos a usar herramientas y procedimientos que son ampliamente aceptados en nuestra comunidad pero que muchas veces podríamos repensar y replantear incluso desde unos planteamientos muy básicos. Entonces, parte de esta charla de lo que he querido presentarles es justamente eso, como replantear o al menos brindar la oportunidad de conversar sobre la definición de anomalías de escala interanual y revisar qué pasa si nosotros utilizamos métodos no lineales en particular de sincronización para tratar de buscar esas relaciones entre la respuesta de la lluvia y las fases del niño y la acción del sur. En ese orden de ideas de una vez debo decirles que voy a hacer alusión sobre el norte de Suramérica pero muy en particular también sobre Colombia pues puesto que a nosotros acá en Colombia nos interesa mucho comprender cómo son esas interacciones y ya vamos a ver por qué en particular digamos para nosotros en Colombia tenemos un sistema hidroeléctrico un sistema de energía que depende digamos de la hidroelectricidad en un 70% entonces comprender mejor cómo hacer esa respuesta en nuestra hidrofirmatología en términos de sequías o de aumento de lluvias es fundamental para garantizar esa estabilidad digamos en términos de energía pero también si ocurren sequías o si ocurre un aumento en las precipitaciones pues podemos tener afectaciones en muchos otros sectores y esto pues también se podría traducir sectores de agricultura ganadería a asuntos relacionados con la salud pública y comprender mejor esas interacciones y mejorar nuestra comprensión sobre eso va a ser fundamental para mejorar aspectos ambientales ecológicos sociales entonces para comenzar yo mencionaría que el niño de asignación del sur es un proceso que tiene influencia en muchas regiones del mundo pero lo que parece muy ilustrativo en esta imagen es que no en todos los lugares del mundo la respuesta de ese proceso el niño de asignación del sur es igual esa respuesta puede cambiar dependiendo del lugar del mundo en el que uno quiera analizar además si nos centramos ya en digamos en suramérica recientes estudios sugieren que todavía existe mucha incertidumbre para comprender adecuadamente cómo son los impactos dependiendo de las fases del enzo y también cómo son esas interacciones puesto que ahí hay muchas cosas ocurriendo en particular pues porque nosotros estamos en una zona tropical donde tenemos afectación o influencia de muchos tipos de procesos entonces si le sumamos que el niño de asignación del sur produce unas respuestas en nuestra aeroplimatología o en la región y además es un proceso en sí mismo complejo de comprender si uno va a la literatura de enzo se va a encontrar que hay diferentes tipos de enzo va a encontrar que enzo es ilación del sur el niño es ilación del sur en realidad es un proceso acoplado de océano atmósfera y en las zonas continentales también entrarían a jugar esas interacciones el suelo atmósfera océano y eso lo hace digamos difícil de comprender para lo que yo voy a mencionar voy a adentrarme solo en la definición digamos más clásica de las fases de enzo que son las que muestro acá en el panel uno sería el niño como el calentamiento de las aguas superficiales del mar en el este pacífico y ese calentamiento anómalo de las aguas superficiales en esta zona del pacífico pues genera unas patrones de circulación atmosféricas y unas reacciones también sobre continente que son unos particulares y la niña en su forma canónica que sería un enfragamiento anómalo de las aguas en el este pacífico tropical lo cual también genera como se muestra en este esquemita un patrón de circulación diferente para lo que voy a mencionar entonces me voy a centrar en estos dos tipos digamos de clasificación de enzo pero sin dejar de lado que también existe y se ha mencionado en la literatura un calentamiento anómalo de las aguas en el centro del pacífico y un enfriamiento anómalo en el centro del pacífico conocidos como el niño moroqui o el niño del centro del pacífico y la niña del centro del pacífico que no necesariamente producen respuestas comparables con el niño canónico o la niña canónica entonces es un panorama general que me gustaría que todos tengamos en mente para lo que voy a mostrar más adelante recientemente publicamos un artículo en el que utilizábamos unas métricas no lineales para relacionar la respuesta o las variables cirológicas en Colombia y la señal de el niño y la acción del sur en este artículo utilizamos unas métricas no lineales y digamos logramos aclarar o armar el mapa de algunas relaciones que se mencionan en la literatura y se logran digamos evidenciar parte de esas relaciones en esta aproximación lo que hacemos es mostrar cómo serían esas respuestas para los eventos clasificados como el niño para los eventos clasificados como la niña pero desde un punto de vista digamos de largo plazo entonces lo que les voy a mostrar es qué pasa si nosotros tratamos de hacer ese análisis de escala estacional y revisar esa relación entre la señal de ENSO y la respuesta digamos de la lluvia a escala interanual para eso entonces tendríamos que tener en cuenta que ENSO es un forzante súper importante en la hidroquimatología en el norte de Sudamérica y que si logramos avanzar como ya lo mencioné sería fundamental para mejorar nuestro diagnóstico modelación predicción de eventos extremos hidroclimáticos además esta zona digamos del mundo tiene influencia de múltiples procesos oscilatorios entre ellos podríamos arrancar desde el ciclo diurno las ondas tropicales del este la oscilación de Maia yulia el ciclo anual la oscilación posivienal ENSO la PDO la oscilación del Atlántico Norte entonces son muchos muchos procesos de muchas en muchas escalas temporales y espaciales que influencian la hidroquimatología de esta región en la literatura hay muchas fuentes que muestran evidencia de dependencia entre la hidroquimatología de Colombia y la dinámica oceánica y atmosférica en el Pacífico tropical y pero a pesar de que se ha analizado desde análisis de compuestos desde métricas lineales todavía no ha sido estudiado desde un enfoque de sincronización que digamos un área de la física no lineal dentro de la cual se puede analizar la interacción entre oscilaciones entonces ahí hay un una fuente digamos de trabajo o una mirada que falta hacer y que es una aproximación de lo que les voy a mostrar entonces sincronización si pensamos en sincronización en el contexto histórico estamos hablando de un fenómeno que notó Christian Huggins en 1665 dándose cuenta que unos péndulos acoplados o están oscilando pegados de una misma viga lograban sincronizarse y la explicación de esa sincronización es la interacción vamos el intercambio de energía entre esos péndulos porque estaban conectados con una viga luego vienen desarrollos que muestran sincronización en luciérnagas que es digamos el primer sistema grande que se logra evidenciar que se sincroniza y también vienen desarrollos que nos sugieren que los organismos biológicos tenemos una sincronización con el ciclo diurno y luego de esto dejando un hueco estamos en la historia de todos esos desarrollos de sincronización pues hemos avanzado en las últimas décadas en que sincronización ha ayudado a avanzar en temas de sistemas caóticos en computación redes complejas y muy recientemente se incluyen este tipo de enfoques a la climatología que es el ejemplo del trabajo de SEM hay otras aplicaciones como la sincronización entre el ritmo cardíaco y la respiración medicina y otro montón de avances utilizando sincronización lo que yo quisiera agregar desde el punto de vista teórico es que nosotros tenemos un sistema o tenemos una serie de tiempo que queremos analizar y para analizar sincronización entre diferentes sistemas entonces lo que deberíamos de hacer es buscar la manera de separar nuestros datos en subsistemas cuantificar propiedades de esos subsistemas luego comparar las propiedades y finalmente determinar si algunas de esas propiedades coinciden en el tiempo en nuestro caso eso lo podríamos relacionar como que si tenemos series hidroclimáticas en el pacífico tropical y series hidroclimáticas sobre Colombia entonces una cosa que uno debería tratar de hacer es separar qué escala de tiempo quiere trabajar qué tipo de sistema va a analizar buscar propiedades en cada una de ellas y luego buscar esa relación entre los sistemas de interés pero que es digamos es la manera general que describe Brown y Cocaret no es algo tan sencillo porque filtrar la información es un reto en sí mismo la región de estudio entonces está en Norte de Sudamérica y voy a centrar algunos de mis resultados hacia Colombia en particular para las regiones naturales de Colombia Pacífico Andes Caribe Orinoco y Amazonía fíjense que el mapita sobre el cual estoy mostrando aquí en el panel B tiene también unas áreas que incluyen territorio paturiano peruano brasileño y venezolano que van a aparecer en nuestros mapas así como territorio territorio del mar Caribe y en el océano Pacífico además voy a utilizar información en la región Niño 3 4 en el Ozano Pacífico Tropical y algunas regiones de interés debido a que tienen relación por ejemplo la zona Niño 1 2 los procesos de Niño colombiana colombiana relacionada con el grupo cruce ecuatorial una región relacionada con una corriente de chorro hacia el este de Colombia con las regiones Orinoco y Amazonía que acabo de mostrar conocida como el Orinoco Low Level Jet y en el Caribe la zona relacionada con el chorro del Caribe el Caribe Low Level Jet entonces todas estas regiones van a ser digamos importantes cuando tratemos de buscar relaciones entre la respuesta hidroclimática y las fases del Niño y la Sala del Sur como datos se utilizaron diversas fases de datos en particular un reanálisis realizado para Colombia en el que Portado y Mesa acoplan información satelital información in situ y buscan la construcción de mapas mensuales de precipitación sobre Colombia pero además voy a utilizar información de CHIRPS también la escala mensual información de ERA 5 y algunos índices macroclimáticos principalmente el índice de multivariado de ENSO MEI el índice ONI para clasificar los eventos del Niño y la Niña y algunas otras series de tiempo como las de temperaturas superficiales del mar en la zona Niño 3-4 que acabo de mencionar y otros índices para la oscilación del Atlántico Norte y para los Iras de Calde Pacífico entonces el primer capítulo sobre métodos no lineales para la estimación de anomalías hidroclimáticas de escala interanual y cómo esas anomalías están relacionadas con las fases de ENSO más que objetivos digamos yo plantearía dos preguntas cambian nuestros resultados dependiendo de cómo definimos las anomalías hidroclimáticas de escala interanual eso debería ser una pregunta fundamental antes de nosotros adentrarnos en el análisis de datos y aún así si ustedes revisan la información y múltiples artículos muchos de ellos dan por sentado la definición de anomalías y de hecho ni siquiera mencionan cómo las calculan simplemente se refiere a anomalías de precipitación anomalías de temperatura y no detallan la manera como las definen entonces esa es la primera pregunta importante de lo que yo pienso contarles la segunda es si pueden utilizarse métodos no lineales para circular anomalías interanuales considerando las bases de lenzo entonces aquí les voy a mostrar diferentes maneras de definir anomalías en particular para la base de datos CHIRS esto porque importa yo solo poner esta figurita y lo que muestro en la izquierda es una métrica de correlación no lineal entre el índice MEI y las anomalías de lluvia en Colombia utilizando el método tradicional que es las series originales extraerle los promedios mensuales multianuales y por general esas anomalías se estandarizan dividiendo por la desviación mensual la desviación estándar mensual multianual lo que se muestra aquí con la zona achurada en azul son las áreas de significancia estadística de esa métrica no lineal es decir donde podríamos donde deberíamos mirar porque la relación entre el índice MEI y las anomalías de lluvia son verdaderamente significativas pero si uno simplemente por curiosidad digamos revisa otros filtros y dice venga yo quiero extraer el ciclo anual por el método de Fourier o a partir de promedios móviles o utilizando análisis singular espectral o utilizando un método de descomposición de modos empíricos en ensamble se puede dar cuenta que los resultados cambian mucho entonces lo que tengo a la derecha es una métrica la misma métrica no lineal entre el mismo índice MEI y las anomalías de lluvia pero utilizando otra manera de extraer esas bandas de frecuencia con periodicidades relacionadas con el ciclo anual además uno puede digamos utilizar test de significancia estadística para verificar si las periodicidades que quedan en las bandas de frecuencia relacionadas con el ciclo anual son significativas o no entonces esto plantea un primer punto importante y es que los resultados pueden cambiar mucho dependiendo de la manera como definimos las anomalías la otra cosa importante tal vez más importante que lo primero es que nosotros utilizamos métricas de correlación lineales o no lineales con el ánimo de tratar de explicar cómo interactúan los procesos y si las cosas cambian tanto entonces eso significa que si no tenemos cuidado con este tipo de análisis preliminar y aparentemente básico pues nuestras conclusiones con relación a la física que puede explicar los procesos puede estar completamente sesgada y equivocada algo de eso se menciona en un artículo publicado en caos en el que ellos utilizan otras métricas analizan otra cosa pero si se dan cuenta que el preprocesamiento de los datos en el preprocesamiento de los datos de diferencias aparentemente menores pueden producir resultados o contradictorios o cambios digamos muy grandes en términos de la estimación de correlaciones entonces esto también digamos manda un precedente de lo importante que es hacer ese análisis con mucho cuidado para lo que les voy a mostrar entonces lo que tengo es x va a representar la serie de tiempo con la que vamos a trabajar la serie de tiempo cruda ahí están todas las frecuencias que representan una variable y lo que voy a hacer es pasarlo por un filtro F con el ánimo de extraer de esa señal o de quitarle a esa señal la variabilidad relacionada con el ciclo anual y quedarme solo con la variabilidad interanual frecuencias periodicidades mayores a un año además todos los filtros que voy a utilizar los voy a estandarizar con la desviación estándar mensual multianual de la serie original esto con el ánimo de que si se presentan diferencias las diferencias sean debido al filtro y no debido al factor de escala que sería pues en este caso la desviación estándar mensual multianual entonces podemos hacer el cálculo con diferentes tipos de filtros y además verificar estadísticamente si los resultados son similares o son estadísticamente diferentes para eso utilizamos un test de máxima verosimilitud propuesto por Sean A. Wu en 2007 entonces que tenemos de manera general que yo puedo utilizar diferentes maneras para extraerle la variabilidad anual o la señal de variabilidad anual a los datos y quedarme solo con la variabilidad interanual y como lo puedo hacer con métodos lineales y no lineales entonces entre los métodos lineales está el método tradicional que se está en los primeros mensuales multianuales como ya lo dije pero también se suele utilizar mucho el análisis de Fourier que es a partir de una suma digamos de senos y cosenos y es un análisis que no le va a ser lineal también se puede hacer de otras formas como considerando un ciclo anual que es móvil que no necesariamente es constante año a año como si lo harían los primeros dos métodos y entonces dentro de estos métodos yo puedo definir uno basado en promedios móviles otro basado en análisis singular espectral otro basado en descomposiciones en modos empíricos es decir extrayendo el ciclo anual modulado están algunas de las referencias aquí muestro uno de los resultados para que se sintonicen con lo que estoy tratando de decir en el panel A lo que tengo son los datos originales ahí está un periodograma y se muestran dos picos claramente en 6 meses y en 12 meses es decir variabilidad relacionada con ciclo anual la variabilidad semianual si yo tomo los promedios mensuales multianuales como ciclo anual y voy a asumir que ese ciclo anual se repite año a año igual es decir no hay un cambio en el ciclo anual con el argumento de que la radiación solar incidente es básicamente la misma año a año entonces yo puedo tener esto como el ciclo anual tradicional que es el panel B si a la señal original le quito el ciclo anual tradicional lo que me va a quedar es el periodograma de las anomalías que es lo que muestro acá entonces por favor miren como quedan las anomalías definidas con el método tradicional y de lo que yo me puedo dar cuenta es que en la variabilidad interanual interanual menos de un año allí hay diferentes tipos de frecuencias y no necesariamente en los seis y doce meses yo removí adecuadamente toda la variabilidad de esa señal para garantizar que si removí esa señal miren lo que pasa si yo utilizo otro método yo cojo los datos originales de nuevo paso un filtro no lineal defino lo que sería el ciclo anual modulado estos cuatro paneles aparentemente muy parecidos para nuestros otros pero si a partir de este panel que yo defino las anomalías entonces yo puedo percibir inmediatamente una diferencia en la variabilidad interanual que separa un método u otro ¿qué implicaciones puede tener eso? que si yo estoy utilizando métricas no lineales esa variabilidad intraanual que queda en los datos dependiendo de la manera como yo filtre puede generar resultados diferentes en métricas no lineales entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado incluso si vamos a hacer un análisis clásico de compuestos puede haber un sesgo en mis conclusiones dependiendo de cómo definir las anomalías es un tema que no ha sido digamos suficientemente discutido en la literatura aquí pongo entonces un ejemplo de cómo serían los compuestos de anomalías para la niña en la primera fila en la fila inferior están los compuestos de anomalías de lluvia para el niño y en cada una de las columnas muestro cada uno de los métodos que mencioné además entonces para cada uno de estos campos espaciales yo construí las funciones de distribución acumuladas y apliqué unos de significancia o de sí de significancia estadística para comparar las diferentes distribuciones desde el punto de vista descriptivo lo que me puedo dar cuenta para esta zona de estudio es que durante la niña el 70% del territorio exhibe anomalías positivas y el 30% anomalías negativas durante la niña durante el niño se invierten esos valores entonces el 70% del territorio estudiado muestra anomalías negativas mientras que el 30% muestra anomalías positivas y la comparación entre los métodos me permite darme cuenta que los métodos basados en un ciclo anual no constante como el de promedios móviles y el de ciclo anual modulado son iguales entre ellos para los casos de la niña y el niño los métodos lineales como el método tradicional y el de Fourier son iguales entre ellos las fases de la niña y el niño pero el método basado en análisis circular espectral arroja resultados diferentes a los demás todo esto porque al parecer se dejan residuos importantes en la señal cuando se utiliza ese método entonces además si utilizamos correlaciones lineales con los diferentes métodos yo me puedo dar cuenta que si utilizo todos los datos que es esta primera fila con los diferentes métodos los resultados son similares lo que muestro aquí con estos contornos son áreas de significancia estadística y estas áreas son similares con los diferentes métodos para toda la serie completa pero si separo para las fases del niño y la niña como serían la fila 2 y la fila 3 ustedes pueden notar que los métodos lineales o al menos el método tradicional el método de análisis singular espectral muestran patrones de correlación muy diferentes al método basado en promedios móviles y al método basado en ciclo anual modulado entonces esto plantea también que si vamos a utilizar incluso una métrica lineal los resultados pueden ser significativamente diferentes y pueden mostrar resultados que se esguen nuestras conclusiones entonces lo primero que vemos es que hay diferencias entre la manera como definimos las anomalías hay diferencias en los resultados hay diferencias en las frecuencias residuales las correlaciones lineales pueden cambiar significativamente los métodos inducen un sesgo o una posibilidad de error en nuestra interpretación nosotros recomendaríamos un método basado en promedios móviles porque da unos resultados similares al del ciclo anual modulado pero si solamente estamos interesados en anualizar variabilidad interanual y mandaríamos el mensaje de que hay que tener mucho cuidado en cómo definimos las anomalías dependiendo de los métodos que utilizamos en particular para los métodos no lineales como segunda parte digamos de esta conversación entonces vamos a pasar una vez sabiendo que hay que tener mucho cuidado en la definición de las anomalías vamos a pasar a utilizar un método de sincronización de fases para relacionar las anomalías de lluvia en Colombia con las fases del niño de oscilación del sur entonces lo primero es caracterizar anomalías porque lo vamos a hacer desde la escala estacional entonces vamos a caracterizarlas por los diferentes trimestres vamos a cuantificar cómo es la sincronización de fase entre la señal de ENSO la variabilidad interna de precipitación y vamos a dar algunos indicios de cómo se puede relacionar otros procesos macroclimáticos durante ENSO con la variabilidad de la lluvia y algunos mecanismos físicos que están documentados en la literatura y que coinciden con los patrones de sincronización que yo voy a mostrar para esto utilicé información de reanálisis colombiano que mencioné e información de ERA 5 entonces antes de profundizar en eso mencionaría este artículo recientemente publicado en Frontiers en Applied Mathematics and Statistics en el que nosotros nos damos cuenta que durante la niña el occidente de Colombia hacia la región Pacífico Andes Caribe aquí estoy mostrando con mi cursor la zona del Pacífico Este Tropical y algunas zonas del Caribe parecen mostrar una correlación no lineal muy fuerte durante la niña y durante el niño esas mismas regiones muestran unas correlaciones débiles pero repito estas métricas por sus características no permitían hacer un análisis de escala estacional entonces la pregunta es que pasa si hacemos un enfoque con otra métrica no lineal pero a escala estacional además en ese artículo que les menciono uno se puede dar cuenta que la advección de Chorro de Caribe y las animalidades de lluvia están relacionadas para el caso de estudio con la zona norte de Colombia y que hay una relación más fuerte durante la niña que durante el niño para el caso de Chocó de Chorro de Chocó esa relación entre la advección de humedad entre Chorro de Chocó y las anomalías de lluvia son más fuertes en el occidente en el occidente de Colombia durante la niña que durante el niño y la corriente de Chorro que está hacia los Andes Orientales parece mostrar una relación inversa donde en el niño es más fuerte ese empasamiento esa relación no lineal perdón que durante la niña además pues uno puede darse cuenta que los rezagos son menores entre las señales durante la niña que durante el niño entonces ¿cómo son los patrones de escala estacional? antes de pasar a eso entonces vamos a mirar de qué consiste el método de una manera muy general lo primero tenemos dos series de tiempo de anomalías supongamos que ya sabemos calcular anomalías según lo que acabé de decir y entonces yo tengo dos sistemas que quiero relacionar las temperaturas relacionadas digamos con el niño y la acción del sur en el Pacífico Tropical digamos que es esta línea azul y las anomalías de lluvia en Colombia en un píxel entonces tengo dos series de anomalías y lo que yo voy a hacer con esas series es a través de la transformada de Hilbert reconstruir una señal analítica en el que cada uno de los puntos de esa señal va a ser un número complejo y con ese número complejo sería lo que yo defino una vez lo que hizo la transformada de Hilbert yo puedo definir las fases instantáneas para cada una de las series entonces yo tengo dos nuevas series en las que para cada punto del tiempo tengo una fase instantánea un valor de fase instantánea lo que yo luego hago con el método de sincronización de fases es buscar una relación entre esas fases instantáneas cómo se relaciona esa diferencia de fases cambiando los valores n y m cambiándolos o buscando una aproximación con números naturales por lo general se suele graficar una representación cilíndrica con el ánimo de buscar un valor digamos que permanece constante en el tiempo que sería el indicativo de que hay una relación de enfasamiento de sincronización también se puede definir una métrica como la que se muestra aquí en el panel D en el que si la métrica tiende a 1 entonces la sincronización es muy fuerte o casi perfecta y si la serie tiende a 0 entonces los valores son independientes para ejemplificar eso entonces tenemos dos señales puramente sinusoidales la señal roja la señal azul en este panel A se muestra y el azul está rezagada con relación a la roja noten en el panel B que están los periodogramas las señales tienen la misma periodicidad en el panel C entonces una vez yo extraigo las fases instantáneas y busco la relación yo me puedo dar cuenta de que la relación es de 1 a 1 porque por cada ciclo que tiene el oscilador rojo hay un ciclo del oscilador azul entonces la señal tiene una relación de 1 a 1 y en el panel C que se muestra la diferencia de fases podemos ver evidente un valor de diferencia de fases que permanece constante para cada tiempo digamos de rezago en otras palabras el histograma que se muestra en el panel D lo que muestra es un valor preferencial de la diferencia de fases que se movería dependiendo del rezago entre las series noten aquí en este recuadro verde que el estimador de fuerza de correlación no lineal o de enfasamiento tiende a 1 y las diferencias pues son diferencias numéricas la ventaja otra ventaja del método es que yo puedo correlacionar también dos series que son que tienen características de periodicidad diferente en este caso que se muestra acá por cada ciclo de la serie azul hay dos ciclos de la serie roja y las periodicidades son diferentes como se muestra en el panel B también nos podemos dar cuenta que las diferencias de fases pueden exhibir un valor que tiende a ser constante también se evidencia como un pico en el histograma de la diferencia de fases y además yo puedo darme cuenta que la relación es de 2 a 1 puesto que por cada ciclo de la señal azul hay dos ciclos de la señal roja una de las características importantes del método es que yo aquí no estoy metiendo la amplitud de la serie solamente estoy verificando las fases instantáneas es decir estoy verificando si hay coincidencias en el tiempo entre las dos señales el método también permite trabajar con señales que no necesariamente tienen que ser estacionarias y el método también funciona muy bien para series cortas ¿qué pasa entonces con las series reales? con las series reales es mucho más complejo porque hay muchas bandas de variabilidad y entonces no vamos a tener un resultado tan bonito como el que mostré aquí se muestra en este panel las dos series crudas sin extraer el ciclo anual acá se muestran los periodogramas y miren lo que sería el diagrama de diferencia de fases y miren lo que sería el periodograma lo que sería el histograma entonces aquí no es muy claro el pico y uno tiene que recurrir a verificar si esa métrica si es estadísticamente significativa o no si uno está hablando de anomalías pues previamente tuvo que haber verificado que no quedaran periodicidades significativas en las series entonces en los resultados que les voy a mostrar voy a tomar como ciclo anual de referencia el ciclo anual modulado lo muestro aquí en rojo recuerden que daba resultados muy parecidos al de promedios móviles y tengo la señal original en negro entonces si yo hago la diferencia entre las dos a la original de tipo de ciclo anual lo que voy a obtener es esta serie verde que son las anomalías que llamé totales ahí están las anomalías de escala intraanual y las anomalías de escala interanual pero además yo también me puedo concentrar solo en las de escala interanual porque el método permite filtrar en múltiples bandas entonces yo puedo quedarme solamente con el filtro de escala interanual sería esta línea negra esas anomalías de escala interanual representan el 10% de la varianza más o menos entonces ¿qué nos dan los resultados de los mapas de anomalías? nos muestran que durante la niña efectivamente predominan las anomalías positivas en las regiones Pacífico Andes y Caribe y durante el niño esas anomalías son negativas es decir disminución de lluvia en esas mismas regiones si nos concentramos solo entre junio y febrero esas esas temporadas son las que muestran las anomalías positivas más altas y si nos concentramos en diciembre mayo ahí es donde se presentan las anomalías negativas de mayor magnitud entonces ¿qué pasa si miramos con la métrica de correlación si esas anomalías sí pueden estar vinculadas con las fases de ENSO entonces separamos los datos para la niña y el niño la fila superior es la niña la fila inferior es el niño estos mapas lo que me muestran es esa métrica que les acabo de enseñar de sincronización de fases la fuerza de sincronización de fases y noten que las áreas de significancia estadística que las muestro aquí con un achurado coinciden con las áreas de significancia estadística donde se presentan las mayores anomalías positivas durante la niña de la misma manera las áreas de mayor significancia estadística durante el niño coinciden con las áreas donde se presentan las mayores anomalías negativas durante el niño entonces la métrica está sugiriendo de que efectivamente esas anomalías que se presentan en esas regiones tienen una relación directa digamos con ENSO en términos de sus fases que otra cosa puede hacer uno preguntarse venga y ese método no lineal que le pasará si uno lo chequea con los diferentes métodos que hablamos para estimar anomalías de lo que se puede dar cuenta si uno hace eso es que los resultados también pueden cambiar significativamente lo que se ve acá es que el método de promedios móviles que estoy señalando muestra por ejemplo un área de significancia entre las entre las señales en el Caribe lo mismo muestra el método basado en el ciclo anual modulado pero el método de análisis singular espectral y el método tradicional no muestran esa área digamos tan grande de significancia de la métrica si miramos para el periodo de diciembre enero febrero esta de arriba era para junio julio de agosto si miramos para diciembre enero febrero lo que nos damos cuenta es que por ejemplo el método de análisis singular espectral muestra unos resultados muchísimo más ruidosos que los otros métodos entonces aquí hay un mensaje que venga el método también hay que tener cuidado con cual con que definimos las anomalías para utilizarlo que los resultados pueden ser muy diferentes en particular aquí cuando yo utilizo el método de promedios móviles y el método de ciclo anual modulado previamente estoy chequeando de que efectivamente esté trabajando con anomalías de escala interanual y no tenga residuos de escala intraanual estos dos métodos como yo lo mencioné no permiten filtrar adecuadamente esas señales ¿qué más puede revisar uno? pues uno puede preguntarse venga ¿será que si yo reviso cómo es la advección de humedad de los chorros del Caribe y su relación de bases con las anomalías de precipitación veo algo pues lo que yo tomo es esta región en la que estoy señalando en el norte de Colombia donde se define el chorro del Caribe calculo poner a 5 la advección de humedad y con esa serie de advección de humedad promediada en ese recuadro reviso su relación con las anomalías en toda la zona de estudio si yo hago eso entonces me voy a dar cuenta que aquí tengo el panel superior la fila superior mostrando qué pasa durante la niña la fila inferior qué pasa durante el niño y noten que durante la niña esa relación entre las anomalías de lluvia y la precipitación se da muy fuertemente en el norte de Colombia pero durante el niño la relación parece expandirse hacia los Andes la zona Caribe y sobre todo el mar Caribe entonces ahí se presenta digamos pregunta de por qué puede estarse dando esa relación que estoy mostrando y uno puede también revisar cómo son digamos las anomalías de transporte de humedad en la región del Chorro del Caribe y darse cuenta que durante la niña la adhesión de humedad presenta anomalías positivas y en esa misma fase las divergencias presentan anomalías negativas esto sugiere que durante la niña hay unas condiciones que favorecen la precipitación hacia el norte de Colombia mientras que en el niño si revisamos entonces vamos a encontrar que hay anomalías negativas de adhesión de humedad y hay anomalías positivas de divergencia esto sugiere que durante el niño entonces hay unas divergencias mucho más fuertes allí hay menos transporte de humedad en esta zona y esto no favorece digamos la formación de precipitación en esta región entonces ahí estamos empezando digamos a armar el mapa de por qué hay más lluvia durante la niña que durante el niño podemos hacer un análisis similar entre la adhesión de humedad del chorro de chocó y las anomalías de precipitación entonces para esto tomamos hacemos un análisis similar pero con la adhesión de humedad en este recuadro que muestro hacia el occidente de Colombia y la relación me muestra que hay un enfasamiento fuerte entre las regiones Pacífico Andes y Caribe sobre todo el mar Caribe para ambas fases de Enzo hacemos un análisis similar nos damos cuenta que durante la niña hay una adhesión de humedad anomalías positivas de adhesión de humedad y hay una anomalía negativa de divergencia durante la niña esto entonces también implica que durante la niña en el una región digamos del chorro de chocó hay unas condiciones favorecería digamos la lluvia la formación de lluvia al menos algunas algunos ingredientes y durante el niño la adhesión de humedad presenta anomalías negativas y a su vez hay una divergencia de vientos más fuerte lo cual digamos ayudaría también a explicar por qué disminuyen las lluvias en estas regiones si uno hace un análisis digamos detallado de compuestos a partir del análisis de ERA 5 y trata de armar el rompecabezas pues lo que se va a dar cuenta es que durante la niña las aguas del océano pacífico tropical hacia el este frente de las costas de Ecuador y Perú están frías las aguas del Caribe están calientes y en particular en el Caribe el chorro del Caribe está débil y estas condiciones en el Caribe entonces van a favorecer el aumento de la evaporación la disminución de las presiones superficiales del mar el aumento de la convección y por ende el aumento de las lluvias en el Pacífico por el contrario lo que va a pasar es que hay un gradiente más grande entre las temperaturas superficiales del mar en la zona Niño 1 o 2 y entre las aguas de la costa digamos frente al occidente colombiano pacífico colombiano y esto es una de las causas que ayuda vamos a explicar por qué se fortalece la adhesión de humedad del chorro de Chocó como está digamos documentado en la literatura entonces durante la Niña hay unas condiciones que favorecen el aumento de adhesión desde el chorro de Chocó y el aumento digamos de convección y lluvia hacia el norte de Colombia ¿qué más se puede ver en todos esos mapas que les estábamos dando? que hay una división clara entre esas regiones de Pacífico Andes y Caribe y las regiones oriental de Colombia Orinoco y Amazonía allá hay una barrera orográfica los Andes las cordilleras de los Andes que separan digamos esos procesos en particular para el este de Colombia falta mucha investigación y tengo que aclarar que esto que estoy mencionando no son los únicos ingredientes en el asunto hay muchos otros aspectos que imprimen variabilidad para entender lo que verdaderamente está pasando allá entre eso pues que hay diferentes expresiones diferentes tipos de ENSO hay patrones anómalos interrelaciones océano atmósfera y también interacciones suelo atmósfera que todavía falta mucho digamos por comprender todo lo que estoy diciendo pues estamos documentando toda esta literatura que menciono aquí abajo pero hay muchísima más literatura en ese sentido entonces para explicar por qué aumentan las lluvias en las regiones que mostré podríamos pensar en un efecto conjunto entre lo que está pasando en el Caribe y lo que está pasando en el Pacífico ¿qué pasa durante el Niño? se presentan unas condiciones opuestas donde el Caribe el Caribe se fortalece las aguas superficiales presentan anomalías negativas esto implica que ya no hay unas condiciones que favorecen la convección hacia el norte de Colombia y qué pasa en el Pacífico en el Pacífico está caliente aquí por la zona Niño 1-2 y ese gradiente con las aguas al frente digamos del Pacífico colombiano no presentan un gradiente tan alto entonces hay un chorro muy débil en estas condiciones por lo cual no hay la misma afección de humedad desde el Pacífico hacia el continente entonces otra vez la acción conjunta de esas condiciones en el Pacífico y en el Caribe ayudan a explicar por qué se disminuyen las lluvias en estas regiones durante Niño para las regiones de Orinoco y Amazonía tenemos la misma situación no entendemos muy bien qué está pasando allá podemos hacer otras cosas como con los índices macroclimáticos aquí muestro unos resultados para la PDO cómo está relacionada con las anomalías de lluvia nos podemos dar cuenta entonces que en algunos periodos hay unas zonas donde se muestra una significancia estadística muy alta durante la niña por ejemplo acá en junio, julio y agosto y durante más abril y mayo por ejemplo durante el niño esto sugiere que no solamente es censo sino que también hay otros procesos macroclimáticos que pueden digamos fortalecer o retroalimentar la respuesta hidroclimática en esta zona entonces como conclusiones generales es la métrica utilizada para analizar patrones estacionales pues permite encontrar relaciones entre las anomalías de lluvia y los estados de eso pero además puede utilizarse digamos como una herramienta de predicción porque estamos definiendo zonas claramente delimitadas en las que hay esas relaciones en particular durante la niña en las regiones pacíficos caribe y andes pues muestran anomalías positivas aumento de la lluvia en junio julio y agosto mientras que en el niño las anomalías más altas negativas se presentan en diciembre enero febrero en esas mismas regiones las zonas orinoco y amazonía hay que estudiarlas muchísimo más allá las interacciones parecen ser más complejas y no es muy clara la relación directa entre lo que ocurre en el pacífico y lo que ocurre en estas regiones que si es que las regiones pacíficos caribe y andes si parecen mostrar un vínculo directo con el océano tropical hay otro tipo de relaciones que uno podría explorar que no mostré acá cuestiones del tiempo y es que el ciclo anual también muestra una relación con la variabilidad interanual del enzo y eso es algo muchísimo más complejo y más difícil digamos de digerir y requiere muchísima más investigación entre las otras cosas que mostré pues la advección de humedad de las corrientes de chorro parecen ser mecanismos muy importantes que influencian las anomalías durante eso en particular el caribe el chorro del caribe tiene una influencia sobre el norte de suramérica en particular hablé de colombia y el chorro del chocó tiene una influencia que está marcado digamos hacia el occidente de colombia análisis digamos detallados nos pueden ayudar a definir que hay tiempo de rezago de los chorros que son menores durante la niña que durante el niño y hay un montón de preguntas de trabajo futuro entre ellas qué pasa si nosotros utilizamos series no lineales métricas no lineales perdón pero con series en las que no hacemos tanto filtrado previo si podremos ver algo una primera pregunta otra es que fíjense que yo les mostré una métrica que permite relacionar oscilaciones en diferentes escalas de tiempo entonces podríamos explorar otras cosas como la relación entre PDO y ENSO o relaciones entre ENSO y procesos que ocurren en el Atlántico y también podríamos incrementar o mirar con más detalle lo que está pasando en el este de Colombia hacia el Orinojo y cómo es su influencia en Colombia y en esta región para esto pues aquí desde la institución universitaria con el mayor de Antioque estamos haciendo investigación con el grupo voy a hacer aquí una propaganda para terminar el grupo de investigación y el semillero de investigación grupo de investigaciones sobre ambiente hábitat y sostenibilidad aquí en los temas de hidroclimatología trabajamos con el profesor Alejandro Biles Jaramillo la doctora Johanna Yepes y mi persona y con el semillero de investigación también trabajamos con los estudiantes temas que tengan relación con esto que acabo de mencionar también con temas de hidrología pero todo muy conectado aplicaciones en áreas ambientales entonces aquí queda mi correo electrónico por si quieren contactarme para alguna cosa más adelante y yo les doy espacio para preguntas comentarios y asuntos relacionados a Leo eso es todo muchas gracias muchas gracias Hernán hola a todos mi nombre es Cristian pertenezco también al grupo de interacción micro y meso escala y que es liderado por la doctora Graciela Raga por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat si ustedes quieren hacer alguna pregunta este es el momento para que le hagan saber al ponente si quisieran saber algo más o tienen alguna duda si nos dicen aquí que tienen una pregunta hay preguntas en la barra de preguntas así dice una consulta adelante Ana María te voy a dar el micrófono te parece para que tú puedas hablar ya te activé puedes hacer tu pregunta gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias Hernán por la presentación a mí me queda una pregunta porque usted presentó una perspectiva muy interesante en la que diferentes metodologías o la aplicación más bien de diferentes metodologías nos permiten determinar si algunos de los efectos o procesos que estamos identificando en los datos son consistentes a través de diferentes bases de datos y eso es muy importante porque durante mucho tiempo se discutió por ejemplo que el 10 de bajo nivel del caribe era un y así lo llamaban en la literatura un artefacto del análisis cuando en realidad no lo era entonces yo quería saber si ustedes están considerando en aplicar metodologías similares para hacer los assessments regionales de productos como los de CEMIP6 Ana María muchísimas gracias por esa pregunta es algo que no mencioné y sin duda hay una cosa para trabajar muy interesante y es no solamente que los modelos pues tienen un sesgo en el que hay una discusión muy grande y siempre se utiliza un ensamble de modelos para tratar de tener ideas pero aquí de lo que estamos hablando es venga si vamos a hablar de anomalías podemos definirlas de diferentes maneras y buscar consistencia y también separar digamos modelos que ofrecen respuestas consistentes y otros que pronto están más alejados de eso dependiendo obviamente de la región que uno quiera analizar entonces en el equipo de trabajo hemos discutido asuntos como esos pero digamos todavía no hemos orientado nuestras investigaciones hacia allá y eso es una cosa súper interesante que estamos digamos prestos a colaborar y a conversar sobre el tema porque es algo súper interesante muchas gracias Ana María Ok tenemos otra pregunta de Natalia Bustamante dice que muchas gracias por la presentación dice que si ustedes han utilizado la coherencia del WaveALEP Coherent WaveALEP Spectrum para analizar la fase o el desfase de las series y de antemanda muchas gracias no Cristian ¿cómo se llamaba la persona que pregunta? Natalia Bustamante Natalia no o sea no utilizamos WaveALEP para para definir digamos las fases instantáneas digamos ahí también hay una una cosa por explorar lo que hicimos fue utilizar básicamente la transformada de Gilbert para definirlas eso sí detrás de los análisis que es algo que no mencioné por cuestiones de practicidad se hicieron diferentes tipos de análisis para verificar que esas fases instantáneas fueran consistentes entonces hicimos pruebas en las que incorporábamos ruido de forma controlada a las series para ver qué tanto cambian las fases instantáneas cambiamos las longitudes de las series para revisar qué tan sensibles eran las métricas ante la longitud de las series de registro y si hicimos un chequeo con un método alternativo para definir fases instantáneas pero no fue el método de Webless fue un método en el que se utilizaban en ese momento me olvidó el nombre pero se utilizaba una componente matemática diferente para definir esas fases instantáneas yo creo que ahí también hay algo que vale la pena explorar porque efectivamente el método de sincronización de fases pues utiliza las fases instantáneas pero si hay maneras diferentes de utilizar fases instantáneas pues la pregunta es cambian los resultados nada volvemos a meter otra pregunta por otro lado muchas gracias Natalia muy chévere la pregunta también tenemos otra pregunta de parte de Elizabeth Lobos le voy a activar el micrófono porque alza la mano pero no nos hace saber su pregunta entonces si la quiere hacer ella adelante por favor hola ¿me escuchan? hola si te escuchamos ay hola mire tengo una consulta un poco básica quizás es que en la primera diapositiva de los resultados salen unas anomalías que solamente son positivas entonces mi pregunta ¿por qué son solo positivas y no negativas? es cuando salen los cronogramas al principio de la diapositiva si la primera digamos la primera diapositiva que yo muestro es solamente lo al menos la que recuerdo solamente para para ilustrar cómo pueden cambiar las métricas no lineales cuando cuando definimos de manera diferente las anomalías entonces la primera diapositiva que por allá lo que muestro es un ejemplo de cómo puede cambiar una métrica no lineal dependiendo de cómo se define una anomalía pero no me no estoy describiendo anomalías sino que estoy mostrando el resultado de esa correlación no lineal creo que es lo que me da esa conclusión ah ok ok gracias perfecto tenemos otra duda del doctor Arturo Quintanar no sé si quiere hacerla doctor Arturo desactivo el micrófono y entonces la puede hacer usted hola ¿me escuchan? si te escuchamos Arturo bueno en realidad tengo dos preguntas rápidas gracias por la presentación estuvo muy bonita me gustó mucho en cuanto a la elección de las anomalías de las cuales hablabas al principio me parece algo sumamente interesante e importante y me pregunto digamos desde el punto de vista de ingeniería cuando bueno no soy hidrólogo pero me parece que cuando uno trata de ver por ejemplo o de hacer predicciones sobre qué cantidad de agua está acumulada en una presa o caudales de ríos supongo que uno estaría guiado por el tipo de o sea ya como ingeniero uno debería estar casi decidiendo de entrada qué tipo de técnica va a utilizar para generar una anomalía esa es una pregunta y la otra pregunta es si han considerado estudiar sincronización entre humedad de suelo y precipitación en alguna cuenca en Colombia esas son mis dos preguntas muchas gracias Arturo la primera pregunta que haces es súper importante porque en hidrología en particular hay un montón de aplicaciones en las que utilizamos incluso métodos de predicción basados en procesos estocásticos pues autorregresivos y cosas de ese estilo y para utilizar esos métodos una de las condiciones es que no queden frecuencias residuales significativas en la señal entonces lo primero que uno trata de hacer es quitarle el ciclo anual aquí estamos hablando de que esa manera de remover el ciclo anual se puede hacer de diferentes formas entonces eso sugiere que los resultados de predicción pueden dar diferentes dependiendo de cómo uno depende de las anomalías hay una pregunta digamos clave porque los métodos tradicionales son los que se utilizan para hacer eso o sea estoy hablando de los dos métodos lineales que mencioné courier y el método tradicional entonces si yo utilizo otra seguramente será que mejor las predicciones será que empeoran ahí hay una pregunta de aplicación digamos clave y lo utilizan mucho en los sectores de hidroeléctricos y etcétera para predecir caudales y respecto a la otra pregunta nosotros estamos implementando estas métricas inicialmente digamos de una visión macro con precipitación puesto que es una de las variables que tengamos de entrada al sistema hidrológico como más importante si nosotros ganamos comprensión de la precipitación pues hombre estaríamos ganando comprensión de muchas interacciones importantes en el ciclo pero digamos estas relaciones entre suelo y precipitación no son cosas que estemos explorando por ahora entonces no es porque las bases de datos de reanálisis y la información que nos dan digamos sobre las propiedades del suelo no nos hemos acercado mucho porque puede ser muy difícil enlazar las cosas si no tenemos primero bien caracterizada la relación con relación a la precipitación pero es un camino que en algún momento deberíamos explorar que ustedes seguramente se animan a explorar muchas gracias al público gracias ok tenemos otra pregunta de Juan Sánchez adelante te escuchamos buenas tardes me escuchan si claro buenas tardes Hernán como estas muy bacana la presentación yo soy Juan Manuel Sánchez estudiante de ingeniería ambiental de la universidad de Antioquia tenía tenía una duda al principio mostrabas ya has como utilizado diferentes conjuntos de datos mi pregunta es ¿qué papel o qué importancia cobra la resolución espacial en cada una de las técnicas que nos mostrabas? pues hombre Juan es tu nombre si lo que nosotros desde la perspectiva que yo lo he estado haciendo lo que quería era buscar coherencia entre los resultados de diferentes fuentes de datos como mencionaron ahorita ¿cierto? entonces lo que yo quería es venga si obtengo unas zonas que me están mostrando una relación entre la respuesta de las anomalías de lluvia y lo que está ocurriendo en el Pacífico será que pasa lo mismo con otras fuentes de datos entonces uno en realidad lo que hace es utilizar diferentes fuentes de información para chequear si esa característica permanece en los datos ¿cierto? lo que uno está mirando pero digamos el análisis detallado de qué pasa si se hacen diferentes escalas del análisis y cómo se afecta digamos la métrica de sincronización si utilizas unos mapas con un cierto tamaño de píxeles y ese tamaño de píxeles es algo que no está digamos entre los objetivos de lo que yo hice y que sería incluso muy muy relevante para preguntas como las que plantearon ahorita para tratar de bajar la escala en modelos o en relaciones que se presentan porque es algo que todavía no se ha explorado al menos que yo sepa con estas métricas ahí hay una cosa chévere para eso listo Hernán muchas gracias listo teníamos otra pregunta de la doctora Ana María ya no me permite si la puede escribir por favor porque ya no me permite desactivarle el micrófono mientras podemos ir con Jerusalén Ceja adelante hola que tal buenas tardes a todos gracias doctor Hernán por la presentación también me gustó mucho yo solo tengo una duda con respecto a la intensidad del lenzo es decir estas clasificaciones del niño débil la niña débil ¿se hizo alguna prueba o cuál fue digamos los resultados estamos con los que acabo esto gracias si muchas gracias por la pregunta mira lo que hicimos aquí en esa primera aproximación es utilizar digamos clasificar esos eventos el niño y la niña muy digamos cercanos a como lo hacen a partir del índice ONI cierto entonces simplemente valores por encima de a ver aumento de temperaturas por encima de 0.5 grados centígrados entonces el niño y valores por debajo disminución de las temperaturas por debajo de 0.5 grados centígrados la niña revisando pues que los periodos fueran digamos consistentes con la literatura también revisando con otros índices el índice MEI el índice ONI ahora qué pasa si los eventos son extremos es decir si miramos las colas de esas clasificaciones ahí está la pregunta de hecho cuídate que yo solamente hablé de los eventos canónicos es decir que ahí hay otra pregunta servida y es qué pasa con los eventos que ocurren en el centro del pacífico entonces la pregunta es súper importante muchas gracias Jerusalén Ceja ahora tenemos otra pregunta de la doctora Ana María Durán dice se ha trabajado mucho en la verificación de consistencia de patrones en relación con el estado medio del sistema cuál es su perspectiva de la metodología para extraer la componente no lineal de transientes ejemplo se cortó la última partecita ¿cuál es su perspectiva de la metodología para extraer la componente no lineal de transientes ejemplo ondas yo creo que una cosa que hay que tener muy clara es en qué escalas o en qué bandas de variabilidad está la componente ondulatoria que uno quiere analizar eso es la primera cosa y la segunda es mirar porque en realidad hay diferentes métodos que permiten descomponer en diferentes bandas de frecuencia entonces lo segundo que hay que hacer es revisar si luego de descomponer si encuentra bandas de variabilidad que sean consistentes con ese proceso que uno quiere analizar entre otras cosas porque una vez uno hace la descomposición también puede ocurrir que la serie o que las bandas que se descomponen en realidad tengan frecuencias mezcladas y eso dificulte la comprensión digamos del proceso que uno está tratando de enfrentarse entonces no sé si responde la pregunta pero lo que yo creo es que uno tiene que tener muy clara las bandas de variabilidad en las que quiere hacer los análisis y buscar con el método que uno decida digamos descomponer la señal que haya coherencia puede ser incluso el análisis singular espectral que a nosotros nos mostraba unos resultados muy coherentes pero dependiendo del proceso que uno está interesado pues debería de descomponer y luego verificar si las bandas de frecuencia que me ofrece ese método de descomposición son coherentes hay métodos que no necesariamente permiten eso por ejemplo el método de promedios móviles dependiendo de la ventana móvil que decides entonces te vas a quedar con unas bandas de variabilidad y eso no te va a permitir muchísimas bandas a lo sumo te permite en el caso que hicimos la variabilidad interanual y otra banda en la que estaría mezclado el ciclo anual y la variabilidad intraanual pero para lo que estábamos analizando ese método permitía separar adecuadamente la variabilidad interanual entonces dependía depende digamos de la pregunta y de la banda en la que se quiere hacer el análisis ok muchas gracias ahora tiene otra pregunta Víctor Peñaranda dice buenas tardes doctor Hernán mi pregunta es la siguiente a juicio propio existe un mecanismo de sincronización entre las variables hidrometeorológicas durante el ENSO y de ser así cuál sería bajo la analogía de los péndulos la barra que conecta los procesos físico atmosféricos y oceánicos durante el ENSO Víctor 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 densidad homogénea el problema es que la barra que une eso tiene probablemente muchas otras conexiones muchas otras cosas y esas son las que nosotros estamos tratando de desentrañar en mi opinión y en lo que yo converso digamos con cierta frecuencia con Joana Yepes con la doctora Alejandra Vílez para mí yo lo que nosotros necesitamos comprender mucho más esas interacciones suelo atmósfera océano cómo funcionan esas interacciones y sin esa componente de interacción suelo atmósfera que ahorita me hacían una pregunta sobre eso sin tener más claridad de cómo funciona yo creo que es muy difícil armar el rompecabezas y no solamente es eso hay otras cosas dentro de la dinámica atmosférica dentro de la dinámica oceánica que en sí mismas no las comprendemos bien entonces esa barra que une lo que ocurre en el Pacífico es para el caso que mostré y la respuesta de lo que pasa en Colombia yo diría que es buscarla es el el objetivo y al menos encontrar algunas cositas que dan consistencia son digamos una ganancia en el proceso muchas gracias Víctor muchas gracias por tu respuesta Hernán ahora Lina Ceballos nos pregunta para efectos de pronóstico estacional en Colombia ¿qué implicaciones tienen los resultados que nos mostraste o cómo se pueden incorporar? yo respondería respecto a eso me acuerdo en varias cosas entre ellas que se pueden definir digamos momentos específicos digamos durante el año durante una fase específica de ENSO en la que algunas regiones experimentan una relación con lo que esté pasando en el Pacífico entonces de entrada lo que tenemos en el Pacífico es como que podemos mirar para allá con el ánimo de tratar de predecir lo que va a ocurrir en algunas regiones eso sería lo primero lo segundo es que parece ser que esas corrientes de chorro reflejan de alguna manera o se ven influenciadas por lo que está pasando en el Pacífico y ellas a su vez arrastran humedad o favorecen ciertas condiciones que ayudan a que haya lluvia o disminución de la misma entonces para aplicaciones prácticas esos temas de caracterización estacional deberían ayudar a deberían ayudarnos a mirar a fijar la mirada hacia algunos lugares que nos pueden ayudar a mejorar nuestras predicciones o nuestra percepción de lo que puede pasar en ciertas regiones cuando en el Pacífico están ocurriendo ciertas condiciones pero repito no estoy diciendo ni pretendo decir que las corrientes superficiales de chorro explican todo simplemente es un ejemplo dentro de lo que mostré que puede ayudar a mejorar digamos decisiones incluso prácticas relacionadas con gestión de riesgo o con lo que puede ocurrir en ciertas regiones basados en lo que está ocurriendo en otros lugares no sé si le respondí a Lina pero como la que logre presidir esa pregunta esperemos que sí ok la siguiente pregunta es del doctor Arturo Quintana dice ¿es posible usar la técnica de sincronización como control de calidad de estaciones meteorológicas? pero hay un asunto y Arturo y es que esa métrica acuérdate que solamente está tratando de vincular las fases instantáneas de la señal entonces en general una señal uno la puede separar en sus fases en sus amplitudes entonces depende de tu pregunta si uno se va a preguntar si algunos picos de contaminación o de ciertas características coinciden en algunos lugares o que si la fuente que hace que esos picos coincidan son la misma o algo por el estilo tal vez uno esté preguntando si hay una coherencia en el momento en que ocurren y de pronto con las métricas de sincronización se pueda explorar algo si la pregunta está orientada a la amplitud entonces la métrica de sincronización de fase probablemente no es la mejor estrategia ahora en en información digamos relacionada con calidad del aire con nosotros mediciones muchas veces no tiene unas series muy muy largas muy consistentes y como sin con con poca información faltante y es ese tipo de detalles pueden dificultar la implementación la implementación de la métrica entonces ahí tocaría primero hacer unos análisis previos para ver si esas series y la calidad de esas series y la manera como se pretende como se plantea la pregunta dan espacio para que la métrica o la herramienta en sí misma pueda tener utilidad pues creo que habría que mirarlo con cuidado ok la siguiente pregunta de Felipe Vargas dice hola buenas tardes mi pregunta es un poco básica es posible obtener una correlación entre el lenzo y la precipitación si únicamente se comparan las series de tiempo entre la anomalía de la precipitación y el ONI con el objetivo de analizar la variabilidad climática o se deben realizar comparaciones con más índices gracias de antemano hay hay diferentes estudios en relación a eso en la que se utiliza por ejemplo el índice ONI y las anomalías de lluvia en Colombia y si se logran ver relaciones significativas solamente utilizando correlaciones lineales entonces la respuesta de manera corta es sí porque utilizar otros índices para verificar sino es el índice que se está utilizando el que genera digamos esa respuesta por lo que se sabe por lo que está reportado en la literatura en sus trabajos de poveda mesa hay esa relación puede encontrarse con diferentes índices entonces ahí hay una consistencia que incluso unas métricas lineales pueden mostrar ok muchas gracias ahí la siguiente pregunta de Luis Pineda dice felicitaciones Hernán excelente trabajo podrías comentar la robustez de la técnica para su extensión a análisis intraestacionales es decir considerando variabilidad de alta frecuencia muchas gracias Cristian ¿cómo es el nombre de la persona? Luis Pinela Luis mira no hicimos el análisis digamos enfocado solo en la banda de variabilidad intraanual eso sería algo que habría que explorar y que además habría que explorar con un especial cuidado porque en esa en esa banda hay digamos unas frecuencias muy altas que no necesariamente se pueden asociar a procesos hidroclimáticos digamos de manera muy fácil entonces allí en esas en esa región en esa banda de frecuencia había que analizar con mucho cuidado cuáles bandas hay procesos hidroclimáticos que digamos podamos relacionar con lo que hay en la literatura con el ánimo de tratar de extraer información de eso por experiencia entre los análisis que se hicieron exploratorios a pesar de que no me metí ahí lo que puede pasar es que si no se separan adecuadamente las bandas de frecuencia relacionadas con procesos hidroclimáticos reportados en la literatura va a ser muy difícil tratar de encontrar vínculos entre los procesos porque habría una mezcla difícil de interpretar en los datos eso sería mi respuesta ok bueno ya tenemos las últimas dos preguntas la penúltima es de Susana Cadavid dice buenas tardes muy interesante la conferencia quisiera saber si se realizó una verificación inicial del comportamiento de los datos con la física de los fenómenos en la zona de estudio y si a partir de eso se despertó alguna fuente de datos gracias lo que se hace y gracias por la pregunta porque me recuerda algo muy importante que yo creo que vale la pena decir en estos espacios y es que utilizar una métrica no lineal o un método no lineal simplemente para nosotros debe ser una herramienta más ¿cierto? entonces esa herramienta nos va a ofrecer unos resultados que debemos utilizar pero en conjunto con otras técnicas no se trata de que utilizar una métrica no lineal como esta de sincronización de fases quiten mérito a otras técnicas ampliamente utilizadas en climatología o en en ciencias en geociencias lo que sí es que acompañado a este tipo de análisis como se pudieron dar cuenta entonces también se hacían un análisis de compuestos y también paralelo lo que sería básico para todos es una revisión sistemática y permanente de la literatura para poder interpretar lo que allí se está viendo entonces uno para implementar cualquier tipo de método en realidad empieza y hace un análisis exploratorio digamos general para revisar con los diferentes puentes de datos si lo que uno está viendo con lo que ya está reportado efectivamente pues lo puede ver y luego uno se plantea digamos preguntas que incluso pueden ser tan aparentemente sencillas como venga y si yo cambio la manera como defino las anomalías que puede pasar pero siempre hay un precedente que es explorar esas fuentes de datos con respecto a si se descartaron fuentes de datos para el caso que estudiamos en la escala interanual no descartamos fuentes de datos porque hubiese algún argumento de que hay errores en la fuente de datos yo creo que ese argumento es algo que puede ser tener más cabida si se están utilizando diferentes modelos sean regionales o globales porque allí probablemente como hay unos sesgos claramente definidos es probable que hayan diferencias ahora otra vez estuve hablando solamente de sincronización de fases entonces si los si los modelos de las fuentes de datos coinciden digamos en el tiempo así haya un sesgo muy grande entre ellas probablemente encontremos coherencia con muchas bases de datos si los las fuentes de datos tienen información que está muy separada muy rezagada con relación a otras probablemente allí hayan diferencias claras que van a permitir separar las fuentes de datos que ofrecen resultados coherentes y las que no ok muchas gracias y la última pregunta es de Daniel Robles dice hola buen día yo sé que depende del objetivo pero qué método recomiendas cuando te interesa la amplitud y otra cosa alguna referencia que recomiendes donde vengan varios métodos para poder comparar sus alcances bueno yo no sé si la presentación la comparten para el público pero respecto a la primera pregunta cuando se va a analizar la amplitud hay que tener especial cuidado porque el método que mostré en el que utilizaba la transformada de Hilbert uno puede definir con esa transformada las bases instantáneas y las amplitudes para cada momento en el tiempo pero hay que tener mucho cuidado porque las amplitudes que se exploran desde la señal analítica de la transformada de Hilbert lo que nos van a ofrecer es una envolvente sobre la señal que nosotros estamos estudiando entonces no necesariamente vamos a encontrar los valores exactos de las amplitudes ahora como nosotros tenemos un montón de procesos oscilatorios mezclados entonces las amplitudes estimadas con la transformada de Hilbert pueden ser muchísimo más sensibles cuando digo muchísimo más sensibles pueden ofrecer resultados muy diferentes y puede que la consistencia no sea tan clara como el análisis de fases entonces si se van a analizar las amplitudes yo sugeriría tener mucho cuidado pero también hacer un chequeo cuidadoso con diferentes técnicas que permitan definirla para buscar esa consistencia no fue un análisis que yo hice que estaba enfocado en esa coherencia de las fases con relación a alguna referencia pues en la literatura digamos están claramente definidos estos métodos que mencioné están explicados solo que están digamos separados digamos próximamente esperamos compartir una comparación entre esos métodos a la que tendrán acceso creo que muy pronto y son métodos en realidad muy utilizados entonces el asunto es que están separados entonces vas a curier vas a encontrar el método tradicional encuentras las composiciones en modos empíricos en la análisis singular espectral por diferentes fuentes pero en realidad todos son muy utilizados en la literatura y muy fáciles de encontrar y de revisar ok muchas gracias Hernán por mi parte es todo muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas el doctor Alejandro Jaramillo creo que tiene una pregunta para ti si Alejandro te escucho Alejandro no te podemos escuchar todavía no hola Hernán estaba compartiendo la presentación Hernán entonces para terminar quisiera hacerte una pregunta muy relacionada creo que ya la respondiste con la pregunta que hizo el doctor Luis Pineda entonces ¿cómo podría usarse esta metodología? para estudiar estos fenómenos cuasi oscilatorios que son mucho más rápidos que el ENSO como la oscilación de Mayulian las ondas ecuatoriales como las ondas Kelvin ¿qué retos crees tú que implicaría el método para poder hacer este análisis sobre este tipo de fenómenos? yo creo Alejandro que el reto más grande al tratar de implementar estos métodos para otros procesos oscilatorios es el que siempre tenemos y es definir adecuadamente la banda en la que está ese proceso creo que ahorita hablo un poquito de eso entonces si vamos a hablar de la oscilación de Mayulian pues tiene que ser muy cuidadoso o tal vez uno lo pueda lograr definir adecuadamente a partir de la información bibliográfica en qué banda de frecuencias suele caracterizarse este tipo de oscilación para que no se genere ruido en el análisis ahora hay una cosa que me recordaste y es que en los análisis que nosotros hicimos la métrica de sincronización de fases digamos aguanta mucho ruido cuando una señal oscilatoria se le incluye ruido información que no tiene una clara periodicidad la señal soporta un porcentaje de ruido muy alto estoy hablando del 15% de la varianza como ruido y esto los resultados de sincronización de fases siguen siendo consistentes a pesar de tener tanto ruido metido cuál es el problema que muchas veces nosotros cuando estamos en procesos de alta frecuencia tampoco podemos discernir si algo de ruido o si es un tipo de fenómeno hidroclimático en unas escalas de tiempo difíciles de percibir dependiendo de la resolución de los datos de la resolución temporal porque lo que va a pasar es esto lo que me refiero es a esto si ustedes tienen una serie de tiempo de resolución mensual y estás interesado en analizar unos procesos que tienen una periodicidad de tres meses o cuatro meses probablemente esa escala temporal no sea suficientemente buena para tratar de ver la variabilidad que estás tratando de caracterizar entonces hay algo ahí que puede percibirse como ruido y que puede ser de difícil interpretación entonces escoger adecuadamente la resolución temporal que le permita a uno revisar adecuadamente la variabilidad o la banda de variabilidad del proceso también clave y es también una cosa que uno no está claramente definida toca explorar por eso es una pregunta a la que uno podría escudriñar muchísimo bueno Hernán muchísimas gracias muy buena tu presentación te hicieron preguntas muy difíciles esta es justamente la idea del seminario poder compartir me parece que existe una exposición muy clara y sé que los asistentes agradecen el trabajo que tomaste en explicar muy detalladamente el método porque estábamos hablando de temas de investigación de punta que son muy complicados y poderlos aterrizar al público es un trabajo todavía más difícil entonces muchas gracias por haber aceptado la invitación por estar hoy aquí con nosotros a todos a todos los asistentes muchísimas gracias por estar acá sé que estar un tiempo frente a un computador es complicado y la atención es difícil concentrarte pero hemos logrado tener una buena asistencia el día de hoy les dejo las redes sociales del centro esta grabación para los que estén interesados va a estar publicada en el grupo de facebook y posiblemente en la página de youtube del centro para los que quieran volver a ver esta presentación o ver las partes que se perdieron y pues nuevamente agradecerles a todos por su asistencia y muchas gracias Hernán por acompañarnos hoy les invito a todos los que estén interesados en participar que estén pendientes de las redes sociales y si quisieran en un futuro también participar como ponentes en esta presentación pueden contactarnos a nosotros y enviarnos una propuesta de presentación y con mucho gusto consideraremos invitarlos a una futura sesión de este seminario que esperemos que pueda lograr durar el mayor tiempo posible muchísimas gracias a todos nuevamente y muchas gracias Hernán espero tenerte muy pronto aquí presencialmente en el centro de ciencias de la atmósfera muchas gracias Alejandra estamos en contacto yo creo que el espacio obvio una ventana que está clara mira las preguntas y mira la capacidad de interacción y intereses múltiples que hay en este tipo de cosas entonces hay un mensaje para todos ahí detrás de eso muchas gracias Alejandra bueno entonces vamos a dar por terminada la sesión recuerden que tienen los correos electrónicos de nosotros y el correo electrónico de Hernán por a los que estén más interesados y espero verlos a todos en la próxima sesión las estaremos informando a través de las redes sociales cuando será nuestro próximo seminario de las redes sociales